Música Le doy las gracias al ingeniero Kelvin Cruz por esta obra que ha hecho para esta comunidad. Aquí está la meta cumplida, así es que damos las gracias al ingeniero Kelvin Cruz y les damos la bienvenida a todos ustedes en este centro deportivo. Es para mí de gran satisfacción poder representar a mi comunidad. En esta noche tan especial para externar nuestro agradecimiento al ingeniero Kelvin Cruz por haber hecho de un sueño que inició hace varios años y que varios políticos ofrecían y todo quedaba en el olvido. Pero hoy solo tú Kelvin Cruz pudiste convertir lo que fue un sueño en una realidad. Le dije a la comunidad que si Dios me daba la oportunidad, yo quería que esta obra majestuosa, que esta obra digna, que esta obra que pone en la historia en un antes y un después, yo quería inaugurarla en mi primer año y antes el 16 de agosto y aquí estamos cumpliendo con nuestra palabra. Pero también hemos querido poner el primer grano de arena para que esta cancha no sea solamente una estructura fría de bloc y cemento, sino que estos jóvenes que son los protagonistas de lo que será el antes y el después de la cancha en Rancho Viejo La Penda, inician a partir de esta misma noche con el primer torneo de baloncetos de Rancho Viejo La Penda. Y ahí están los protagonistas con un juego de uniformes, ahí están los protagonistas con su trofeo de torneo y también con su pelota, para que no hayan excusas para no darle uso a esta instalación deportiva. Estamos muy satisfechos con el ingeniero Kelvin Cruz, ya que terminaron muchos años de que se hiciera realidad esta obra.